A gusto papá, aquí tienes un ventilador natural bombón A gusto papá, disfrutando Aquí mis gatitos a gusto porque es un día caluroso Pero aquí está muy fresco en medio del árbol A gusto papá, ¿verdad? Fresquecito aquí Y con rascadera A gusto papá ¿Qué tal chocolate? Está fresco, ¿verdad? Aquí, muy fresco ¿Estás feliz Carolina? Con tu nueva camita en el árbol Carol, dime, ¿estás feliz? ¿Sí? Gracias por ver el canal ¿Cómo se puede hacer? No, 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 no